Este video se ha hecho viral en redes sociales y es que se captó en video el momento justo de la entrada de un meteorito a la tierra, esto en el cielo de Tokio. Acompáñame a ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!